Ahora vamos a ver otra parte de la mucocosis. Vamos a ver la mucocis subcutánea. O sea, la primera frase vimos las tres partopitos. ¿Qué eran los tres partopitos? Los hongos que atacaban la pelvis, la piel de los anexos. En este caso vamos a ver otro tipo de mucocis, que son las mucocis subcutáneas. ¿Y qué cosa atacan esas mucocis? Atacan el tequito celular subcutáneo. Ya, a veces músculo y muy raro el hueso. Muy bien. Entonces, ¿qué atacan? Atacan piel, músculo y a veces hueso. Las lesiones son localizadas. ¿Dónde habrá más lesiones? En las extremidades interiores, o sea, en las piernas. Después les sigue los brazos, la espalda y raro otras partes del cuerpo. Como esta evolución es lenta, puede durar meses como años. Y lo que es importante es que esta enfermedad discapacita a la persona y puede producir muerte. Entonces, ¿dónde abunda en climas tropicales, suburbicales y guioniosos? Acá en Perú, ¿dónde abunda? La selva y los mares interandinos. ¿Sí? ¿Quién ocasiona hongos negros y hongos y anís? Muy bien. Acá las miscosis subcutáneas. Aquí, acá, ataca más a las extremidades interiores. O sea, hay pie. ¿No? Y que reproduce lesiones. Lesiones con bastante reacción inflamatoria. A veces hay pústulas, perrugas, nódulos. Acá hay hongos. ¿Sí? Y acá también una mancha grande, negra, en ese niño. Muy bien. ¿Cómo ingresa? Las glicosis superficiales ingresaban por contacto. ¿Quién es el hongo? Por contacto. ¿Sí? Ya sea hombre enfermo o animal. O el suelo. ¿Y cómo ingresa ese hongo al humano, al pie? Por inoculación traumática exógena. O sea, por un pinchazo. Con astilla. Se le quiere la mente con astilla o madera. Puede ser por insectos claros, traspientes. ¿No? Raro eso. Muy bien. Su distribución es a nivel mundial. Pero más se ve el estópico de cáncer. O sea, antes. Acá. Este es trópico. Acá está en Ecuador. Y por acá está Brasil. Acá está parte de... A esta asia. Y etc. ¿No? Muy bien. ¿Cómo está la lesión? La lesión es granulopatosa. Inflamatoria. ¿No? ¿No? Puede rear por allí. Pus. ¿No? Y con lo que hace. Compromete al pie. Cuando es... No se trata. Con el tiempo. Destruye los huesos. ¿Y qué hace? La persona se incapacita. Acá también puede haber, o sea, no solamente traba el ruga por afuera, sino que se introduce por adentro. Y la persona puede discapacitarse. Entonces, miren. Dice para ver la ubicación de las lesiones. Decíamos a qué parte afecta más. A las extremidades inferiores. O sea, ingresa por el pie. Después esas alas, brazos, también el tronco y por lo último otras partes del cuerpo. Decíamos que esta enfermedad, esa micosis, es propio de los climas tropicales y son tropicales. ¿No? Entonces, ahí esos climas, ahí llueve, ¿no? Llueve bastante. Y generalmente la gente usa hojotas, o sea, bianques, ¿ya? A veces andas descalzo. Y por ahí es un gran riesgo para que el enfermo se pinche con madera y se contamine con este tipo de hongos. Muy bien. ¿Dónde se ve más en hombres? La ocupación. O sea, ganadero, agricultor, veñador, pastor, pescador, etc. Y el sistema inmunológico debe estar bajo, ¿no? Bajo y el más se ve en campesinos. Muy bien. Clases de micosis subcutánea. Tenemos a micosis verdaderas y tenemos eutomicosis. Las micosis verdaderas es producido por hongos. Verdadero, ¿no? Hongos. Y la centromicosis es producido por un parásito, ¿ya? Entonces, dentro de las pecosis verdaderas, subcutáneas, tenemos micetomas, tenemos cromomicosis, tenemos la nomomicosis, psicomicosis, peomicosis, y la endromicosis, ¿no? La ceunomicosis, que no es una micosis, esta es producido por un parásito. Muy bien, acá tenemos el grupo de micosis subcutáneas, tenemos que producir, produce cramonopio, fribrosis, necrosis, y otras características. Por decir, dentro de las micosis subcutáneas, o sea, más tenemos a la esplotricosis, nomomicosis, peomicosis, cromomicosis, misetoma, y coloromiromicosis. Eso, ¿no? Entonces, esto acá la esplotricosis tiene una clase aparte, ¿no? Pero, ¿qué produce esto? Pues, produce solamente misetoma y feomicosis, ¿no? Y esporotricosis, pero cramonopio, producen todas, miren, es como el más para todas, ¿no? Después, triplosis, también casi todas producen, a excepción de la neoconiosis y la geomicosis, necrosis, algunas. Pero, esto acá, es muy importante. La esporotricosis produce cuerpos aceroides. ¿Qué cosa es? Una nevadura rodeada de inmunoflumonina E, ¿ya? Y eso es, esto nos forma esporotricosis y sirve para, prontamente, o sea, por el laboratorio identificarlo. Bueno, la neoconiosis, croma, revanuras en cadena, unidas. La neoconiosis, esporangios. La feomicosis, y fase, color negro. La cromomicosis, cuerpos esqueróticos. La misetoma, forma granáculos. La cromomicosis, forma esporangios. Entonces, eso es muy importante, ¿para qué? Para que cuando yo tengo una lesión que se asemeja a micosis subcutánea, entonces, tengo que encontrar uno de estos estructuras en la muestra, para que me orienten, digan de qué se trata. Por decir, si encuentro granos, ¿de qué se trata la neoconiosis? ¿De qué se trata la neoconiosis? Toma. Si encuentro cuerpos escenóticos, ¿de qué se trata? Y me tromo, micosis. O sea, esas estructuras son características de los hongos, de estos hongos monoputáneos. ¿De qué se trata la neoconiosis? ¿De qué se trata la neoconiosis? Hay una ennisotoma, ¿no? ¿De qué se trata la neoconiosis? Bastante lesiones. O sea, una... La... Aperta al pie, ocasiona... ¿Qué ocasiona la misetoma? Bastante pístulas. Bastante reacción inflamatoria. Las pístulas son huecos Pero esos huecos Grenan Sus anchas celosas También cránulos El cránulo que cosa es El agente etiológico Pase Ya Entonces como vemos Los pies Esa es la parte más afectada Entonces El cránulo ni se toma Afecta al pie La lesión cercana Es inflamada Tiene Muchas pístulas Las pístulas que salen Pus Pus y cráneos El cránulo Constituye el agente Etiológico Acá Ha sido muy crónico Esta enfermedad De tal manera Que ha destruido Los huesos De los pies ¿No? Entonces pensemos Que Que sale Con los orificios Cránulos De que color Puede ser O sea Negros O puede ser De colores Cuando hay negros O sea Los Los actinomices Producen también Granos Pero solamente Granos No negros En cambio En cambio Los eumicipromas O los hongos Producen Granos Que pueden ser De diferentes Colores Incluso negros Acá Varios colores Pero no negros Entonces La distribución Es un Yal Hemos dicho El propio Hijo de cáncer Que dice Más El Lóptico De cáncer Ese Señor Ha hecho Un estudio Y ha visto Que En el propio Hijo de cáncer Hay más Casos Acá 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 Hay más Casos Acá Es cáncer Acá Y capinclonio Es acá Entonces Hay dos Trases Misentomas Por hongos Y misentomas Por bacterias A los hongos Se llama Misentomas Y las Bacterias Actinomisentomas Entonces Ahí están Los agentes Acá Ese es Actinomisentoma Ese es Misentoma Las Hongos Agentes O sea Más Más Abundantes La frecuencia Colores Los cráneos Y el tamaño Ya Entonces Los Actinomisentomas Misentomas O sea El misentoma Es producido Por hongos Y bacterias Cuando no Producen El hongo En la bacteria Se llama Actinomisentoma ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es producido Por bacterias De la bacteria Actinomisentoma ¿No? ¿Y cuántos cráneos hay? Hay cuatro cráneos Que producen Misentomas Estos cráneos son Inc Este es importante Granos Pero no Negros Cualquier color, no negro, y el tamaño puede ser, o es menor de medio milímetro, ¿ya? Y son abundantes, son más mayores que los eubicéptomas, porque el 60% es la ocurrencia. En términos, acá tenemos ya los agentes principales, locales, el Tretomises, Actinomises y Actinopalura. Y produce granos, hemos dicho, esos granos ya han salido por la pístula, se han aplazado entre las lámidas, se han doloreado, se han visto al microscopio, ¿y qué vemos acá? Ah, vemos acá que son giramentos de bacterias, no hay cifas, porque las cifas son más grandes. La colonia, la colonia de Actinomises es una bacteria, se caracteriza por ser rugosa, ¿no? Rugosa, seca, se parece a un tiente. Muy bien, muy bien, los Actinomises coman perpento, el perpento puede ser blanco, amarillo o rojo, y si nosotros desde esa colonia hacemos un gran, las bacterias van a ser gran positivas, pero se caracterizan porque son ramificadas, ¿ve? Ramificadas, en una sale dos, tres, y centra, que se parece a hasta de, de, cuero. Son los grados, pasando el grado, la consistencia, la consistencia es blando, más blando, ¿no? Donde se pierde lentes colores, pero no hay negro, ¿no? Y el tamaño es menor a medio centímetro. Muy bien, ¿de dónde sale eso? Si yo quiero sembrar o ver al microscopio, y decir que esa lesión es un mesetoma, pongo parteña, tomo la muestra de acá, ¿no? Como un resopo, después, esa muestra, lo blago, lo pongo en un tubo, y veo si hay granos. Si hay granos, o sea, le hago, después, a ese grano lo aplasto, y al hago la coloración. Y qué voy a ver, voy a ver vacinos ramificados. Esto está, eh, colorado con ácido, o, sin nízer. O sea, son ácidos, alcohol resistentes, pero debes. Y de nuevo, siempre, las colonias deben crecer de ese color. El tratamiento para esto, como es bacteria, es el Pactrin, Pactrin, ¿sí? También la axoma, la lipapicina, amicacina, eritroquenta, etc., y hace efecto. Pero el tratamiento es largo. Los eumisetomas son misetomas, pero producidos por hongos. ¿Y qué hongos producen esos misetomas? Puede ser hongos, hongos blancos y hongos negros. Si son blancos, ¿el grano de qué conocerá? Blanco. Si son negros, ¿el grano de qué conocerá? Negro. Entonces, acá, el acrimonium expulsarium, como no sé ustedes, o si no, no vamos a ver, altes linos, la, el monoscorium aprostermo, esa para enseñarles, el titio peitón también produce, ¿no? Entonces, ¿cómo creen los que producen? Magoleña, produce la licea, misetomatis, también la estofalia, produce el cronmunaya y el cronosporium, por ahí. El micetómalo, hay que, ¿qué cosa tenemos que, con el crán, de la pus, esa pus tiene que tener el crano. El crano hay que enamarlo, hay que estudiarlo. Debe ser de uno, de 0,5 a un, a un, eh, milímetro. Pero si no hago yo, de esto, en la lámina, tiene que tener esas dimensiones. Muy bien. Entonces, el crano, ¿de dónde sale? De la adhesión, de la pístula. ¿Con qué lo hago? Con solo un champ salina. Después, donde aplasto y lo siembro, en agar saborón y agar micropiótico. Y es de crecimiento rento. Hay que esperar hasta seis semanas. Muy bien. Está también, como es hongo, y está con la sol. También, el, eh, que está, con la sol, también hace efecto. Y también, están, hoy también, están tratando con el mola, con la colo y con la sol. ¿Sí? Entonces, tenemos otro, la cromomicosis. Entonces, en la, en mi se toma, ¿qué cosa había? Había pístulas. O sea, una lesión con pístulas, con huecos. Y por el hueco, ¿qué hay? ¿Qué hay salida? Claro. Y entonces, tendríamos que estudiar, eh, sembrar el cráneo, para ver si se trata de un hongo negro, un hongo blanco, o también si se trata de una bacteria, ¿no? En este caso, la cromomicosis es verrugas, ¿sí? Es verrugas, no es cráneo. Entonces, eh, afecta la piel. Pero, ¿qué va a producir? Claro, no más, sí. Pero, más en todo, producen verrugas. Pero, ¿cuál es la estructura característica del laboratorio que me orienta? Que esa lesión es por cromomicosis. Son esas estructuras. En la cromomicosis, vamos a ver unas células escleróticas. Esto constituye el agente etiológico. Y si encuentro esto, digo que es una cromomicosis, me falta ni a saber de qué hongo se trata. ¿No? Acá está, ¿no? Bueno, la cromomicosis puede ser neuronal o puede ser verrugosa, verruga, ¿no? Muy bien. La lesión. Cuando uno se pincha, empieza la lesión inicial. Después hay una placa. Después de la placa, hay un módulo y después hay las verrugas, ¿no? Las verrugas. Si no se trata, o sea, esto se profundiza y daña a los huesos. ¿Sí? Entonces, de esa lava, en cromomicosis hay que buscar, ¿qué? Células heteronóticas. Las células heteronóticas son cuerpos redondos. Se parece a centavos. ¿Sí? Entonces, eso constituye, o sea, la estructura característica. Si encuentro eso, digo que es cromomicosis. ¿Sí? Entonces, todo me apunta igual, ¿no? Climas cráveres, tropicales, se encuentra en la gente que se dedica a tarar bosques, adicloctores, ¿no? La edad promedio que se presenta. 30 a 50 años, la mujer poco infecta, no, en cuerpo, a la que la mujer está en la casa. En cambio, los granjeros, campesinos y valores sí infectan, ¿no? Acá están las formas clínicas, ¿no? En nódulo, en placa, cicla artificial y tumular y puede ser una vergosa, o sea, hay varias formas. ¿Qué es todo lo común de esto? Las células escleróticas, todas tienen las células escleróticas. ¿Y qué más hay en común? Que no producen solamente hongos negros. En cambio, el misetoma era hongos negros, hongos blancos y que también ponen bacterias. Entonces, agentes etiológicos tenemos a estos, clavosporium, monseca, etc. y rinoflamenia. Entonces, la morfología, ¿no? Esto, ¿dónde se encuentra? En el paciente, ahí se encuentra. Ahí, en la lesión, la verruga, ahí se encuentra. ¿Y dónde, para qué? ¿Y dónde se encuentra esto? Esto se encuentra en los medios de cultivo. O sea, para ver cómo crece y de qué forma tengo que sembrar el saborón. Y el color de estos son negros y forman unas potenitas. Esas potenitas, como lo activo de polores, son los escolaránicos. Entonces, la muestra, la moratoria, escamas de lesión, tejido, veidoncia. La ósea, la masión de necta, lo hago con KOH, que voy a mostrar células eskenóticas, ¿no? El aislamiento primario, el que lo siembro, sabonón. Y la identificación tengo que hacer un crecer del hongo con sus espoas, ¿no? Esa, eso no lo vimos. Las niembras sí crecen, un hongo negro, tanto con el embés como el bolet. Ese es el as, o sea, el as es adelante y por atrás se llama embés. Entonces, el hongo, para que sea de maquillación, tiene que ser negro por adelante y por atrás. Esas son las formas como crecen. Crecen, o sea, en saúdo cuando lo siembro. Eso se llama priali, priali o la poterita. Eso se llama atrocteca. Las colillas salen en la parte final. Y eso se llama priali o spon. Crecen en forma de ramas. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? Este es agresivo. Graviocinofía. Hay que quemar la parte, o sea, la parte aplicada. Esa es la cirugía y el nitrógeno líquido. Para acá, después hay que dar hidracolazol o hidracolazol más cloroxicina. Esa combinación ayuda. Y para terminar, vamos a ver la lobo-glicose. ¿Por qué se llama lobo-glicose? Porque fue descubierto en un paciente que se llamaba Jorge Lobo. Y le ponieron ese nombre. ¿Dónde abunda esta lobo-glicose? Abunda en la selva. Indiquitos. ¿Cuál es el reservorio? Son los delfines. Tanto del río como del mar. Por ejemplo, el delfín, cuando va a reproducirse, va hacia el mar. Después va a la parte de agua, de agua dulce. Entonces, ¿cómo se, cómo ingresa? Por hinchazos. Muy bien. Entonces, la evolución es 30. Y se encuentran los climas tropicales. O sea, acá en la selva. Y lo que es importante es que la lesión es de tipo no lunar, pero forma cheloides. Cheloides. Acá tenemos la lesión, el pie, los cheloides, ¿no? El pie es diferente de la verruga, ¿no? Son unas masas. Está en la oreja y también en el dólar. El agente etiológico, ese es importante. Este agente etiológico es solamente un hongo. No son muchos como la hormonocosis o la misetoma, no. Ese es normalmente uno. Pero ese hongo no ha podido cultivarse hasta la mesa. No se cultiva. O sea, solamente sale la sección. Han querido que crezcan los medios, pero no se ha podido. Y como crece, son elevaduras, miren, en cadena. De color negro. Muy bien. Y es igual. Las formas, ¿no? Puede ser disfrutada, feroide, comosa, funcionativa, reposa, etc. Entonces, si no hago yo de acá, tomo la muestra de esta lesión y hago un KOH, ¿qué cosa voy a ver para que digan que es una nomomicosis? Nevaduras en cadena. Si sería cromomicosis, ¿qué cosa voy a ver en el microscopio de la lesión? ¿Qué cosa voy a ver? Cernuas etiológicas. Si es misetoma, ¿qué cosa voy a ver? Cernuas. Entonces, eso que te den muy claro con ustedes. Con esas tres palabras mágicas dominan esto. ¿Ya? Entonces, eso ya es... Eso no crece en la moratoria. Lo veo en la muestra. Oye, hago una tensión. Acá he hecho una tensión. Y como veo, es madura en cadena. Están unas pegadas de otras. Bueno, no están picadas. Sino hay un puente entre la madura y la madura. Se llama... Se llama conexión. Una conexión. Muy bien. Y el tratamiento que es cirugía. También es sulfas. También hace efecto. Igual que el láctimo, misetoma, también es por sulfas, ¿no? El corazón también hace efecto. Y acá también hace efecto el apoletín y gina. Y acá me hago, ahí acabamos los mismos prácticos porque están en la hora. Dicen mucho.